Salieron de madrugada, se oía el canto de los gallos Iban a hacer su jornada, al homo de su caballo La fiesta se celebraba, en el rancho del pitayo Su padre le dio un consejo, cuando a partir se aprestaba Cuide muy bien el pellejo, porque la vida se acaba En las palabras de un viejo, los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis Que me va a desembosar, pa' que se sienta feliz Que ahorita nomás al llegar, nos vamos a divertir Eran muchos los rivales, peor rincores surgieron Andando tras los jacades, andaron todos el fuego Así matan los cobaldes, cuando les acosa el miedo Un viejito solitario, sin esperanza ninguna Cuida el vento y tres caballos, como toda su fortuna Pa'l pantyón de vez en cuando, a visitar la tristoma Rincón de vez en cuando, a la tristoma